Nos juntamos ahora a hacer un preseleccionado para el Nacional de Newcom, que se va a realizar a fines de octubre en Córdoba. Con Joaquín estamos integrando la parte directiva del Más 60 Mixto. Afuera, en las canchas de afuera, está entrenando el Más 50 Mixto también. Y bueno, nos juntamos varios clubes a hacer un preseleccionado y un lindo entrenamiento. Esto de cara a este encuentro en Córdoba, ¿de cuándo va a ser? Es a fines del 26, perdón, del 26 y el 29 de octubre. Bien, perfecto. ¿Y de qué clubes están presentes acá en San Carlos? Tenemos al club de Unión de Santo Tomé, Centro Gallego, Santa Fe, Villa Dora, San Javier, Huracán de San Javier, Arroyo Leyes, Villa California, Santa Fe. Algo realmente impensado, Gaby, cuando arrancó el Newcoma acá en San Carlos, que hoy esté el selectivo de Santa Fe o el preselectivo de Santa Fe acá entrenando en el gimnasio. Totalmente impensado, totalmente llegar a esta instancia. Y bueno, lo bueno es que se engancharon todos y vamos para adelante. Perfecto. Joaquín, vos como técnico de Unión de Santo Tomé, qué bueno que se esté armando un preselectivo de Santa Fe. Significa que está creciendo muchísimo la disciplina en la provincia. Así es, bueno, esto es la convocatoria de todos los clubes acá este día para, bueno, que cada uno demuestre lo que aprendió en su club. Y bueno, lo puedo aplicar y después quedarán los seleccionados, por así decirlo. Perfecto. ¿Qué es lo que se va a trabajar en el día de hoy? Hoy vamos a hacer, hicimos una entrada en calor, muy rapidita, ya que somos muchos jugadores. No contamos con mucho tiempo, tampoco el espacio, porque, bueno, demanda de que son 12 nomás los jugadores que están dentro de la cancha. Y ya solamente más 50, tenemos 26 jugadores. Imagínense en las otras categorías y más o menos las mismas cantidades. Así que bueno, vamos a hacer una entrada en calor y después vamos a jugar y cada uno va a poder demostrar lo que sabe. Va a ser difícil la elección de tener que elegir nada más 12 entre todos los que hay. Así es, entre 12 y 14 jugadores para elegir. Pero bueno, vamos a ver a los chicos y a las chicas cómo están y ya saben lo que es el deporte y cómo es un seleccionado. Hoy están acá en San Carlos, ¿va a haber otro entrenamiento más adelante? Así es, estamos buscando fecha para el próximo entrenamiento y bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento, digamos.